el manchester city va a volver a humillar al real madrid vamos a hablar de esto ya habíamos hablado de una pequeña predicción de champions de un real madrid manchester city y pues ya han pasado días hemos visto un poco cómo andan los equipos vemos el real madrid con un rendimiento interesante de repente me sorprende de repente da bajoncitos el manchester city como siempre compitiendo al máximo nivel con grandes jugadores como halan kevin de bruin hay muchos recursos para que el manchester city sin ninguna duda humilla al real madrid a ver a defensa del real madrid y a comparación de la temporada pasada este real madrid es mejor que el real madrid de la temporada pasada sin ninguna duda la temporada pasada no tenían a un jude bellingham la temporada pasada benzema estuvo lesionado si fue la temporada pasada la temporada pasada estaba benzema verdad la temporada pasada benzema estuvo lesionado toda la temporada y aún así no sé cómo hizo tantos goles pero benzema estuvo gran parte de la temporada lesionado rodrigo no era tan regular ahora es un jugador un poco más regular no tenías a un brain díaz que a ver no es que sea messi tampoco pero debo admitir que cuando brain díaz juega yo creo que el madrid juega mucho mejor yo yo creo que está dejando de pesar yo creo que está dejando de pesar de que camavinga y valverde estén en el campo y pues la defensa pues yo creo que aquí igual si está un poco peor en el sentido de que pues la lava y militao estuvieron lesionados militao va a llegar hay que ver a qué nivel porque hay que recordar que alaba militao de la temporada pasada estaba a top 3 mejores centrales del mundo entonces si es de echarle el ojo cómo va a estar la defensa hay que decir que en el partido de ida a rudiger hizo un excelente trabajo toda esta temporada rudiger ha hecho un gran trabajo bueno este hay que ver qué planteamiento va a aceptar guardiola también pero pero bueno continuamos y pues a ver yo me cuesta mucho ver que le vaya peor al real madrid de hecho yo tengo la sensación que el primer partido de ida va a volver a quedar empate y el partido de vuelta pep guardiola lo va a quedar resolver en casa haciendo un excelente trabajo no creo que volvamos a ver un 4-0 un 3-0 yo creo que va a ser algo más cerrado yo creo que vamos a ver un un 2-1 o sea el pase va a ser con la diferencia de uno o dos goles esto debería de preocupar un poquito pep guardiola porque si no visualiza la victoria con más de tres o cuatro goles minuto 90 agregan cinco minutos un gol de diferencia el real madrid tiene las de ganar son los cinco minutos más largos de la historia del deporte para cualquier rival entonces creo que el city tiene que mejorar en algunos sentidos esta temporada se siente que es un peor city porque que bien de brun estuvo lesionado los primeros seis meses ahorita ya está entrando en el juego pero siento que su lesión no le ha permitido del todo aún estar al cien por ciento entonces no estamos viendo que viene de brun prime de la temporada pasada este espero que siga descansando y se recomponga para champions pero tiene que estar por lo menos a un 80 por ciento de su nivel en general verdad dos silva es otro caso que creo que no es mal jugador pero si ha bajado ligeramente el nivel creo que un jugador que ha dado un salto de nivel y que aquí es que aquí creo que es un sitio diferente y esto es lo chistoso de peor guardiola su equipo siempre compite pero es un equipo diferente sin hacer ventas y compras la temporada pasada y jack grilich fue el líder del equipo bueno líder fue uno de los jugadores más importantes más sobresalientes tácticamente y esta temporada ha quedado ha quedado ligeramente relegado tuvo una lesión phil foden empezó a tomar sus minutos y fui foden a día de hoy después de jalan es el mejor jugador del city entonces me gusta más foden que jack grilich en lo personal pero igualmente grilich pues es un gran jugador entonces hay que ver qué tal le va a un foden contra contra el real madrid yo creo que jack grilich tiene más carácter tiene más actitud de enfrentarse a un real madrid lo demostró el año pasado foden queda por demostrarlo queda mucho por demostrar por la banda derecha está un docu un docu de 19 20 años además es un jugador muy joven se me haría una apuesta un poquito arriesgada que sea el extremo titular de los dos partidos creo que es un jugador que si puede desequilibrar mucho el real madrid pero yo creo que el peor guardiola no tiene que obsesionarse mucho si es capaz de desequilibrar el partido más bien yo creo que que es un tema de tener jugadores con experiencia y de que sepan bien lo que van a hacer a ver jala no es lo que es probablemente le va a costar el real madrid de nuevo de hecho yo creo que jalen no le voy a volver a anotar de nuevo al real madrid no creo que ninguno de los dos partidos jalan sea capaz de anotar no porque sea malo sino que tú como yo soy carlo anchelotti y tengo dos opciones hago un planteamiento que esté basado en neutralizo jalan o neutralizo en general manchester city para neutralizar en general manchester city le tienes que jugar tú por tú el nivel de táctica de pep guardiola y el nivel de táctica de carlo anchelotti y son dos universos completamente diferentes carlo anchelotti al final del día es un gestor sabe trabajar los egos es un buen entrenador que ordena bien la área defensiva y que sabe sacar la mejor versión de sus delanteros sin hacer un show táctico pep guardiola sabe hacer todo lo que acabo de ser carlo anchelotti pero sabe hacer el show táctico sabe pues darle un orden al juego y yo siempre lo he dicho y para mí es mi frase personal en un deporte en un ámbito de donde lo que más domina es el caos donde exista más el orden va a haber más control va a haber más control siempre siempre va a haber más control iba iba a tener mayor ventaja porque quizás los 11 de adelante son más fuertes pero si no hay una comunicación no hay un orden de cómo hacer las cosas y las otras personas personas están mejor distribuidas y se potencian entre compañeros pues hay que decir que ya es una ventaja increíble además de que yo creo que línea por línea los jugadores del madrid y del city la diferencia no es abismal a ver comentémosla brevemente portería ederson y probablemente el unin corto abastar maybe pero viene de lesión a ver cortó en su prime si es el mejor portero de la historia si quieren ahora quiero ver cómo está después de su lesión y que está volviendo pero a mí a un militado comparado con stone si quieren pues a ver como dije igual con corto a ver si está en su mejor versión militado ahora stones bajo el mando de pep lo hace tres veces mejor siempre entonces aquí de momento los tres que acabo de mencionar se me hacen muy a la par me podrán decir que corto es mejor que anderson si no mucho mejor me pueden decir que militado es mejor que están si ahora stones con pep bordela no es que la vida no sea muy abismal a diferencia ahora rubén díaz me parece mejor que rodriguer si lo tenemos que medir vamos 21 favor real madrid lateral derecho que hay walker o este carvajal y walker a ver hace tres años se hubiera dicho carvajal carvajal tiene tres años sin convencerme mucho honestamente entonces me quedo con kai walker ahí va 22 por banda izquierda estaría bestia quién es la banda izquierda del manchester city ahí voy a ver vamos a checar brevemente a ver si se lo puedo revisar aquí se me olvidó bueno estaría la otra opción de banda izquierda del real madrid sería o nacho fernández o a mondi estoy revisando a ver contra el arsena quien jugó en la banda izquierda siento que es muy obvio y se me está yendo la onda por completo a ver estuvo a ver aquí este es otro tema que guardiola uso mucho centrales como laterales a ver contra el arsenal uso a guardiola el coro ata en la banca tiene a rico lewis que creo que también a veces usa de mediocampista como tal no tiene laterales así que a ver si tuviera que elegir entre guardiola y nacho medio me quedo con nacho aunque guardiola tiene mucho nivel tiene mucho nivel pero en el no me convence tanto ahora entre mendí y guardiola me gusta un poquito más vendí la verdad aunque vendí lo menosprecia mucho la gente de españa a veces el madridista cree que el rival no juega por eso a veces para ellos es muy fácil criticar a sus entrenadores y decir cómo es posible que este equipo no juega bien pero luego el madridista quiere jugar con siete delanteros entonces no se dan cuenta que mendí es la razón por la que el madrid tiene buena diferencia de goles porque es el de los poquitos que defienden bien bueno de momento iría a 3-2 en el centro del campo sería tucho menos rodri creo que aquí no hay ninguna duda duda que rodri gana tucho menos tiene un gran potencial pero aún le hace falta dar ese paso adelante cobacic o que quieren cross cobacic o cross me quedo con cross aunque cobacic no lo ha hecho tan mal tampoco es que me tiene encantado luego está kevin de bruin o quieren de ser luka modric o valverde pues yo diría que luka modric y pues me quedo con kevin de bruin a ver yo creo que en el mundo el mejor centro campista del mundo de los últimos 10 años ha sido kevin de bruin llega ahora jude bellingham maybe si maybe jude bellingham es el mejor centro de campista del mundo si ahora también hay que decir que lo está haciendo porque juega básicamente casi como falso 9 entonces eso ya estaría para entrar a debate si ya hay que empezar a tomar en cuenta jude bellingham como un delantero luego está a bernardo silva que a comparación con rodrigo a ver yo soy súper fan de rodrigo pero la verdad es que rodrigo esta temporada no está mejor que bernardo silva y yo que me considero hater de bernardo silva pero pues me tengo que quedar con bernardo silva aquí estamos hablando de 554 fowden o vinicius a ver el estado actual de fowden es de vamos a ver sus estadísticas de esta temporada estamos diciendo que estaba un nivel increíble pero vamos a hablar de sus números esta temporada con el manchester city lleva 18 goles y 9 asistencias vinicius jr vamos a revisar vinicius jr esta temporada lleva 18 goles 6 asistencias en 28 partidos creo que fowden ha jugado más en 38 partidos de phil fowden ok a ver vamos a dárselo a vinicius porque ya ha jugado una final de champions ya es un jugador que está vinicius en champions lleva tres goles pero en cinco partidos y fowden no ha hecho en seis bueno la verdad es que ahí diría que es casi un empate me quedaría con vinny por experiencia pero diría que es casi un empate y de delantera pues aquí no hay duda que si comparamos quizás a un jude bellingham con halen pues me quedo con con halen estamos hablando del mejor nueve del mundo y uno de los dos mejores jugadores del mundo junto a a mbappé poco se habla de que halen estando lesionado toda la temporada desde los que más goles tienen toda europa son un monstruo de hecho vamos a ver los números de halen ahorita a ver halen porque no te haya tanto para encontrar halen halen actualmente cuenta con en 35 partidos 29 goles 6 asistencias y esto me da mucha risa porque poco se habla de que los números de asistencias de halen son bastante buenos pero bueno o sea bastante buenos a comparación de jugadores que en teoría deberían de promediar 10 asistencias por partido pero bueno a ver el manchester city es mejor equipo que el real madrid si si tienen a un mejor entrenador si tienen a uno de los dos mejores del mundo si el real madrid tiene a uno de los dos mejores del mundo a ver para mí jude bellingham aunque para el público en general dicen no balón de oro para jude bellingham balón de oro para jude bellingham porque juegan el real madrid porque los números de jude bellingham a ver son grandes es para estar en este top 10 top 5 pero no manches estoy hablando de que halen lleva 29 goles en 35 partidos y en bapé cuantos en bapé en bapé en bapé lleva creo que lleva más que halen esta temporada ahora la trayectoria 38 goles en 38 partidos de hecho yo creo que esta temporada va a ser su temporada con más goles en el parís en germen poquito se habla poquito se habla este la verdad me sorprenden ver estos goles de bapé si está si está muy bestia esto o sea pero igual me quedo con halen evidentemente en el tema de jude bellingham a ver ventajas del real madrid que es la maldita champions que al real madrid no lo puedes dar por muerto en champions primer partido en casa del madrid el real madrid tiene que salir a ganar ese partido porque el partido de vuelta no digo que es imposible que no lo puedan remontar o algo pero el real madrid nunca le ha podido ganar un partido del manchester city en su casa primero segundo pep guardiola no va a salir a ganar el primer partido pep guardiola va a salir a controlar el juego que quede en empate o capaz un gol de ventaja y que en el city se juegue como si fuera un partido de 90 minutos que lo enfoque como si fuera un juego de 90 minutos y pep guardiola dice si mentalmente puedo preparar así a mis jugadores tengo claro que voy a volver a pasar la eliminatoria ahora teniendo en cuenta que está un jude bellingham a un gran nivel me da bastante curiosidad ver como pep guardiola puede neutralizar o no a jude bellingham yo creo que si ahora va a ser muy interesante ver si pep guardiola tiene bastante claro que va a ser para que jude bellingham no entre en juego si jude bellingham no entre en juego vinicius jr es muy bueno pero no creo que sea un jugador que le pueda hacer más de dos goles es que de hecho eso es el otro problema si recuerdan los partidos del real madrid la anterior temporada pues vimos como el city tuvo todo el tiempo el balón y creo que vinicius jr tuvo dos veces del balón y kai walker se lo comía kai walker se lo comía y no es porque vinicius sea muy malo sino pues si nada más tienes dos o tres oportunidades en el partido normal que no lo hagas ni siquiera messi ni siquiera cristiano ni siquiera mbappé o sea si tienes poquitas oportunidades a ver pasa que hay jugadores que tienen dos oportunidades y las meten ahora en teoría no es lo normal y de hecho vinicius no es famoso por su precisión al tiro a puerta entonces pues es un partido muy complicado yo no veo como repito una goleada me cuesta mucho de nuevo ver que se goleen al real madrid porque creo que si es mejor equipo pero también lo que veo es que pues no hay mucho no 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 es mucho mejor bueno no es no hay muchas cosas en las que el real madrid sea mejor tiene peor defensa el real madrid tiene peor centro del campo real madrid y tiene peor delantero entre comillas el real madrid la diferencia quizás va a estar en just bellingham un jugador que pep guardiola creo que nunca ha enfrentado menos en la posición que usa carletto chelotti y pues a ver como lo hace pep a ver como lo hace pep y yo si tengo claro que que va a ser un partido complicado para el manchester city sobre todo porque se está jugando la premia o sea ahorita lo que se está jugando el city pues está en una situación crítica a ver esta temporada puede ser una locura puede ser una temporada donde pep vuelva a ganar eh liga y champions creo que en copa ya lo eliminaron no estoy seguro pero también puede ser una temporada donde sea la única la primera temporada de pep guardiola donde no ganó absolutamente nada puede que pierda la liga veo muy complicado que el city gane esta liga pero pues es el maldito pep guardiola y y pues la champions pues es el candidato número uno a día de hoy es el mejor equipo del mundo el manchester city pero lamentablemente también cuando eres considerado el mejor por alguna razón al real madrid le suele ir bien le suele ir bien pero bueno es mi pequeña noción de lo que tengo ahorita de esta eliminatoria contra el manchester city va a ser complicado pero pero bueno a mi a mi si me gustaría que el city vuelva a repetir champions a mi la verdad si me ha caído muy gordo la gente que dice que el manchester city es un equipo chico eh a ver hay que decirlo manchester city ya tiene más premier leagues que a ver aquí los tengo palmarés el manchester city tiene una champions tienen nueve premiers más que el chelsea de una vez digo si consideras tú el grande el chelsea tiene más que el chelsea tiene más que el totteham eee eee el chelsea Gracias.